¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les traigo una chulada de Ultra Halo Infinite. Y es que, miren esto. Vamos a enseñarles que ya tenemos todos los archivos Forerunner. Eso quiere decir que encontramos ya los 7 anillos que están dentro del mapa. Les voy a enseñar la ubicación de todos y cada uno de estos 7 anillos que tenemos aquí. Les voy a enseñar cómo es que los podemos obtener y algunos de los diálogos que tienen estos anillos. Así que quédense hasta el final. Es difícil de explicar. Dímelo. Hay un profundo arrepentimiento en todo lo que puedo descifrar. Parece un lamento. Tiene decenas de miles de años de antigüedad. Y aún así el dolor se siente fresco. Esta instalación tiene una memoria muy afligida. Esa fue la última. Es trágico. Una civilización que tenía todo bajo control. Una civilización que tenía todo bajo control. Hasta que lo perdió. Hay tanto aquí. Se siente... Casi como una confesión. Imagínate necesitar grabar tu disculpa eternamente. Pero no para pedir perdón. Sino para advertir. Para confesar. Eso me suena. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡No! No. No. Hay evidencia de que toda una civilización habitó alguna vez este anillo, pero no eran Forerunner, más antiguos, diferentes. Aquí hay más. No es la primera vez que este anillo se repara solo. Lo que vemos en el paisaje a nuestro alrededor es un proceso muy antiguo. Parece que estas instalaciones son casi imposibles de destruir. Casi. Casi. ¿Los datos pueden sentirse solos? Porque estos se sienten solitarios. Han existido por cientos de miles de años, a solas. ¿De qué sirve todo el poder en el universo si no tienes con quién hablar? ¿Cuántos anillos has visto, jefe? Demasiados. Bueno, hay información almacenada aquí sobre todos ellos. Memorias, datos. Deliberadas, fracturadas. Es tanta historia, pero nada está claro. Gracias. Gracias.